hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a mi canal pues seguimos con la saga de years of war y pues viene este juego para xbox one llamado years of war 4 bueno years of war 4 que no decir de este juego este juego fue desarrollado por the coalition ya no fue epic games quien lo hizo epic y se minó con la trilogía con los primeros tres juegos y dijo hasta aquí nos vemos yo me voy a ir a hacer mi fortnite y mi steam y ustedes háganle como quieran y entonces que llegó the coalition y dijo para que se armen los madrazos porque yo sí quiero hacer el juego del número 4 y entonces hicieron years of war 4 publicado por microsoft game studios el 11 de octubre del 2016 y tiene una puntuación de metacritic de 84 y también salió para pc y bueno pues híjole metacritic le da 84 los críticos yo quizá le daría un poco menos a este juego no es un juego no es mi juego favorito de hecho no me gustó este juego no digo que sea una porquería ni mucho menos pero comparado con los primeros tres juegos de la saga este juego deja mucho mucho que desear pero bueno que de que de que y la íbamos a ver un poquito nada más de la historia de years 4 el juego tiene lugar 25 años después de los acontecimientos ocurridos en years 3 y según rod ferguson que es el director de coalition el propósito del estudio es devolver la saga a sus orígenes en una ambientación y una historia más oscura y misteriosa tal y como tuvo el primer years of war el nuevo enemigo será el enjambre quien se desconoce de dónde viene bueno se desconoce es una idea porque si ya lo jugaron pues ya sabrán más o menos de dónde viene no y el juego estará protagonizado por tres principales protagonistas y dos protagonistas en el equipo los cuales son james dominic y de y de y de phoenix que es el hijo de michael de marcus phoenix y de ania straut protagonistas de la primera trilogía michael marcus phoenix que es el obviamente conocemos todos a marcus phoenix del mondel walker que es un gran amigo de y de jd y se conocieron en el internado y se listó en la siguió junto a él luego también tenemos acá hay días que es una chica de armas nació y creció tras los muros que lo protegen las ciudades donde viven la mayoría de los humanos es hija de una de los líderes de los forasteros y oscar díaz que es el tío de kate y que es un gran guerrero al que le gusta el combate y estar presentido con y de y del por deserción de la siguió a menudo los llama fugitivos por alejarse de su deber como years y bueno es más o menos de la pues los protagonistas y cómo empieza la historia aquí ya no me gustó tanto creo que se hubieran quedado con los tres primeros juegos y ahí hubiera acabado la sala pero bueno ustedes saben no cuando una un juego o una franquicia y de cualquier forma de entretenimiento tiene éxito pues empiezan a ordeñar y ordeñar y ordeñar la vaca hasta que pues terminan matando esa vaca porque pues el juego porque la franquicia muere por tanta repetición no no quiero decir que esto esté pasando con years 4 de hecho el momento que estoy haciendo este vídeo hay rumores de que va a salir bueno de no bueno de que va a salir un year 6 es no es rumor es prácticamente un hecho hoy en julio de 2022 todavía no sabemos nada oficialmente pero hay rumores de que ya se está preparando como el primer anuncio el primer trailer de que de que ya están haciendo en 16 no y bueno pues es lógico tendría que ver tendría que pasar en algún momento quizá por la pandemia se tardaron un poquito más en hacerlo pero bueno regresando a years 4 creo que ya quisieron alargar mucho la historia ahora resulta que es el hijo de marcos phoenix el que el que toma la batuta al menos en este juego y eso es lo que no me gustó porque pues los personajes principales bueno no sé ustedes qué opinen ni de mi opinión es lo que los los personajes principales de la trilogía fueron unos grandes personajes tenían una gran personalidad los 4 o 5 que salían 6 inclusive este y eran como muy sacerdotes en este caso solamente quizá lo mejor que días es la que se salva con alguno por alguna personalidad que le dieron este los desarrolladores como más diferenciada pero realmente el hijo y de y de finis es pues rebelde y sin causa y nada más y los otros pues son nada más y como como del mundo no bueno eso es lo que lo que yo creo gráficamente se ve bien el juego pero pues no todo es gráficas desafortunadamente este y bueno la historia les digo no no me gustó deja mucho que decía eso sí se queda en un momento en un punto en el que pues hay que continuar con el siguiente vídeo el siguiente juego para ver cómo cómo sigue cómo continúa la historia pero así como como base o como inicio de una nueva trilogía este juego realmente insisto no me gusta pero bueno vamos a pasar a los juegos a los precios el juego luz está en 6 dólares con 13 centavos el juego completo está en 7 dólares con 5 centavos el juego nuevo está en 26 dólares con 15 centavos y si obviamente hay un juego graduado 313 dólares con 74 centavos revisando los precios en pesos mexicanos amazon lo tienen 499 y mercadolibre lo tiene en 500 pesos prácticamente igual los dos en 500 pesos y bueno yo lo adquirí en 850 lo compré el 7 de abril del 2016 si todavía muy pues este aficionado a esta saga quería jugarlo de primer este pues de primera mano de que quería jugarlo al al principio lo que no me espoilearán nada y pues este por eso es que lo lo compré aquí hay algo raro porque yo dije que lo compré el 7 de abril del 2016 y según la página de metacritic dice que salió el 11 de octubre del 2016 entonces seguramente yo me equivoqué y no lo compré en en este en abril sino en octubre bueno el chiste es que lo compré casi al inicio de más bien recién salido no de del horno y bueno pues revisando la portada es una portada es una portada este igual tampoco me gusta porque ya no sale marcus fénix ahora es su hijo y bueno si sale si sale marcus a ver déjenme ver no no sale no sale marcus fénix y mal muy mal hicieron como que relegarlo y la verdad creo que a muchos fanáticos no nos gustó esto y este y bueno fíjense no tiene este me doy cuenta que no tiene screenshots este este juego que raro y bueno aquí está que esté el juego y algunos panfletos hay para descargar los primeros cuatro juegos de gears de box 360 y bueno pues hasta aquí con este vídeo seguimos avanzando con la colección seguimos avanzando en la saga de gears soy doctor gamer y continúen jugando bye bye